Hugo Silva ha querido salir al paso de las críticas a la reportera de las que faltaban, Susy Caramelo, después del comentario sexual que le espetó durante la premiere de la película Sordo y que había provocado Todo tipo de críticas en redes sociales, ¿eres consciente de que si cobraras derechos de imagen por todas las tías que nos hemos tocado contigo ahora mismo podías estar retirado? Le había preguntado la reportera al actor Pienso cosas pero nunca me he puesto en esa tesitura, contestaba Silva Si cobraras derechos solo por las mías, ya estarías en tu casa, continuaba la reportera ante la incomodidad del actor, un momento que, curiososamente, había sido descartado del reportaje que se emitió en su momento del estreno de la cinta Sordo Pues bien, ahora el actor del Ministerio del Tiempo ha querido quitarle hierro al asunto y ha dicho en Twitter que, me encantó la entrevista y no me sentía acosado en ningún momento Lo digo por si a alguien le interesa, cansinos, gracias Hugo, aparte de guapo, cabal Como no me voy a masturbar contigo, le ha contestado bromeando la propia reportera Como ya avanzamos en exclusiva en BLUPR, Movistar ha decidido cancelar las que faltaban El único estandarte feminista de Movistar que llegó para reivindicar a las cómicas españolas No obstante, la plataforma trabaja ya en un nuevo proyecto con la cómica Caramelo Quien se ha convertido en una auténtica revelación en televisión por su particular forma de abordar a los famosos en los fotocalls y, sobre todo, desde que enseñase los pechos para cerrar uno de los reportajes a finales de septiembre Soy pesado, pero imaginaos a un reportero diciéndole al cámara apunteila al coño a una actriz a ver cómo va de potorro O diciéndole lo que le dice a Hugo Silva, que yo lo respeto y lo meto dentro del saco del humor todo Pero, los que vais de ofendiditos y defensores aquí calláis htps2.t.co.d9bxsinch.ulisex.december 16, 2019